Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La notilla me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después de la TV, I D string I'm sorry, sí Freaky, tú me puse a verte así El rétrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida ese correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Allí está Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es No cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Lo que te vas a hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa fésima y nana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar pa' el que no lo sabe La nota ya me hizo el efecto MeCalló Rap-rao Hey Rap-rao Alejandro Gencho Gencho == Chancho undiohone! Dímelo,enzial! Hey! Coach Nice Guy, hey! Durante Die Call! Duarts Entertainment, con la Sensei, Dimo Loco, yeah, ay, Piner Record Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer, después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé con las ganas de treparte y subirte La falta que irte por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana y las ganas que tengo de darte Dicho y chica, ven Ven ya que en la pared siempre capté Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como baila Si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conociste arrebatado, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Tal es que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Me diseñó en el All Star, baby Que hubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, ma Oye, ma De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh, oh Oh, oh No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Cha Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo Flow Magnífico Yeah, 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 hey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo este asumen Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B, uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites y te levites Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo es súper lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema Ella cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita La rica que no me quito Ya la gana era un peligro Sabes dónde pone sus manos Yo con mi puta deja Y por eso no la debo Desde ese tiempo Tanto al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligó A hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conforma una noche, no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mama de un mano y hasta la brasa Y a una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' hablar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perreando el sucio te eres senda de yaca Y en gole dijo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la mostró a esto en chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Y por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una no tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decende diferente Que me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por la nube y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer porque aquí ver en ti No te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son fuego y beso Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Guay puta como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo conmigo ella que más caja rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano yo con mi puto débil por eso no la veo Desde hace tiempo frente al espejo Yo no la veo como yo conmigo ella que me gusta Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve que hacértelo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrolan en forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos Nos pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos Hermano, no fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya a querer contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Dado Rao Alejandro Con Yencho Con Leona Debloqueando un uribe hasta el perreo Dímelo Nino, dulce como candy Dice versa, pa' todas las nenas perversas Hey, atao Call the fucking Sunside Two Wars Entertainment Yeah Desde que yo entré rápido te sentié De tantas mujeres pa' ti quien besé Mar tú tienes algo Que hace que contigo me pongas sato Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Oh, eh, oh, eh Ay, señalo en ponde estoy, dinero hay En PR la película es Dubai Estamos rolling los Dices La disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice Nos salimos de condado, pídete pan, Jackie La retro de Chang, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La corte adentro el Jackie Como Cardi le doy taqui-taqui Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come, mami, hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tos Coma regalos más que Santa Claus Yeah, slowly unchecked En the discotech Babys in the wind, the table 25 En the check Ay, sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te mereces Y más tú te mereces Que yo me arrodille Que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé, bebé, ¿por qué tú ni me hablas? Lo más que me gusta es cuando tú te entiendes a hablar Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Un trabuna de guau el traje Y no este king es en el caje A 105 Fahrenheit La cabina botando humo con el casulón en high La nota pega como Mai Tai Son en los noventa con los cortos y la Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prende y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave, baby, cuando tú jales Que no te vayas a pasear y te me vayas en over Vamos a darle a arrebatar y dos mami sin cover Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Que ya no trajo nada de bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Rompe como Dari rompe Para ti no hay compre Puse cabrón todo lo que te compre Energética como el Monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Casuleando por Litu Reggie Por los santos con el palo Reddy Engrasado como churrasco de lesbis Con dos babies que son lesbis En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan Como un palomino en una lancha No se pagan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre origi como el Conejo y Austin Santos Austin baby A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su size Cuando se quita el mahon Rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes que en mi cuello parecen frot de flay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gastos Le doy como un diver Por debajo el agua Sin coger el aire Solo me dice Kylie Y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodilla A mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Cuando baje Que yo quiero ver ese tatuaje Ese tatuaje No trajo nada debajo el traje No 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 Y no es de jeans ese en el gaje No Young Kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que Luis o Van Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales mas los panas están armados Tú tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' las vegas bellaquear en el venechan No pueden frontearle ninguna Se pone necia Después de que se los come Los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur de Yokevo Aunque tenga anjevo yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo No me cabe una paca más En la Luis Butón en cuero Quieres que te arranque en ojos Huele bicho Criaco el boy easy money Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falla en la dieta Y tiene más curvas que el ojo de peces Un álbum privado que solo lo usa Pa' guardar videos y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a ver las frisas de como ese El palomín corriendo allá aquí Eso es el PR obligable Michael Vicky Dame las zonas de leyes de aquí Toma hasta un hit Después que les doy no se quieren ir Como llegué a contacto Por ese booty yo te juro que los gasto Quede deep en el pacto Y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Baby doce la vacuna en la calle es de una fortuna Cuando iba bajo la luna Hijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje La de dos cachas y abre la pata Del tingo del tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante suelo sin miedo mueve las pompis Ya quita encima de mi tu sigue jumping jumping Brinca monte fresquita Collones de exposiciones que tu solicitas Te cita lo pone y tu grita Nunca se quita Te azoto hasta ver que tu ahi te palpita Permita que yo sea el que te la lubrica Incita me llame una gratuita Y ver como te salpica POP Loli Loli FOP Loli Loli Lolis FOP Loli Loli FOP Lili Loli FOP POP 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 Loli Loli FOP LavalilONG POP 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 Oh oh, oh oh 105 Fahrenheit, de tú sabes lo que hay. Ya, ya, Remix. 105 Fahrenheit. Una visión. Tintana. Baby. Yeah. That up. Austin, baby. Young Kings, baby. Gay Beats. You down the coast. Woof. Dímelo, Keo. Ja, 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 ja. Hay un party en la piscina. Todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos. El día estaba bien mal, mal, mal. Pero tú estás mejorándolo. Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal. Oh, oh, oh. Y se va a poner mejor. Me lo dice en tus labios. Oh, oh, oh. Esto no es sentimental. Pero no te voy a soltar. Esto apenas está pisando. Y se va a poner mejor. Cuando te rocen mis labios. Esto no es sentimental. Pero no te voy a soltar. Quiero quedarme perreando. Yo lo que sé es que ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre, en pedrillo, sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Diego, 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 tú siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa, lo que haces a plena luz Penetra, mi zona es bella que agüita, voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo, prosigo, pude sentir la guma de tío Tratando de aguantar a tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo, te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso, me llamo y te activo No necesito ir a buscarte, si el destino siempre nos cruza en toda parte Tu sobe se quedó en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta, ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto, a mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándonos Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, 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 the only chance ¿Qué pasa, Giencho? Hey, yeah, hey La nena de Argentina, baby Twenty-two-three Oh, 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 oh Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que sospecha y vuelve con lo mismo De que le han dicho de mí Y inventan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta mortificar Fabricar historias cuando quiere celar Solo de mirarla hace si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído Se quita al oído Ella escuchándome Si siempre ha sido así Y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Si discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Hay un secreto debajo de esa falda Que a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Pino con Melay Duranteco Yeah, yeah Chau 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 Esto es Real Gangsta Love Love This is Real Gangsta Love Love Esto es Real Gangsta Love Love This is Real Gangsta Love Love Esto es Real My, this is real love gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del barrio y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Refere mi estilo vieja, cual a vlog basta Le doy guanlo como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasy Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta shit, baby girl Esto es real gangsta love This is real gangsta love Esto es real gangsta love Ella viene de la hood con azúcar pompón This is real gangsta love She don't need the gold mine, let's get it done Esto es real gangsta love Mami, yo te doy mi corazón vándalo Toma to gangsta love Que tú tienes para mí Tengo to' para vos La mami chula de bron, provocó el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que to' calladón, como papado Quiere que la lleve pa' la sila Galapagón Yeah Esto es real gangsta love Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, tus cuentos vamos a hacerlo real Gangsta girl, gangsta love Lo mueve así todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love Esto es real gangsta love Te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Pa-pa-pa-pam-pam, un disparo al corazón Esto es real gangsta love Ya viene de la hood con azúcar pompón This is real gangsta love She don't need the gold mine, let's get it done Esto es real gangsta love Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monté en el ritme, ¿por qué todavía? Pensando como los locos Que así no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuenta del rol Y prendo un blog Recuerda tú el trotito squovir con mi balcón Mi intento me decía que tú eres un error De todas mis decisiones, tú fuiste la peor Tú me cantas, pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tu novio saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te viene Esta lichita, esta pelea no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda, pero yo vuelvo y te amo Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de pablo Oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Yo vuelvo y te damos esos tres rotos Brrr, friki, rompime una piki Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí ya tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Haciendo fila que mentira Y me agravé de pendejo sin birrieto y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen, lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja, pero no ando en paradoja De mi corazón roto, cámbialo por otro Y la to' amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona, pero así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rodar y eso nunca va a pasar Te quiero, Leo, yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro Que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llamo y llego rápido a los sonics Chamo' la fanny pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico una canción de Prince Roy Check el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero X tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serios pa' la vuelta Hacemos otra vez en hasta los Que si un vaso Don't need it, don't need it Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebezota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerita y te levite Dale pa' le escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí más complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Oh yeah, 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 oh yeah Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Por qué así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi el disting I'm sorry, sí, freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, solo dejas para luego Y está Miranda Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, solo dejas para luego Y está perfecto y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao, Alejandro Chencho, Chencho Chencho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Oh, nice vibe, ay Durante el cause Duarts Entertainment Con la Sensei Dímelo, go, yeah Ay Pines Record Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá de un mano y hasta la abraza Ella es una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' hablar novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reata Perreando el sucio te resenta de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto Yo no tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una no tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por la nube y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' mí Te voy a hacer porque aquí para en ti No te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son Juego y me Pero de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que las ganas crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano, yo con mi boca débil, por eso no la veo Desde hace tiempo, frente al espejo, yo hoy no es lo que la hace para Yo, 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 yo En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebezota Friquito, una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa'le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma'y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo, ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa, ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás, ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito ¡A la calle, Judel! Amén tu